Las autoridades del pueblo arhuaco a través de un comunicado se pronunciaron sobre la detención de Bernardo Carvajal Mejía y Jesús Manuel Ramos. De acuerdo a lo informado, expresaron que Carvajal Mejía tiene un expediente en curso por el delito de violación contra miembros de su núcleo familiar, además del robo de varias reces. De igual manera es señalado de golpear a su cuñado y envenenarles las hortalizas que estaba cosechando, razón por la cual puso en riesgo la vida de dos sobrinos quienes sufrieron intoxicación y por poco pierden la vida. Por estos hechos no ha habido una condena. Bernardo Carvajal evadió la justicia indígena uniéndose a la asamblea minoritaria, donde lo proclamaron autoridad por encima de las autoridades legítimas reconocidas. En relación a Jesús Manuel Ramos, fue capturado por omitir responsabilidades otorgadas en acuerdos de la reunión comunitaria de Nausímaque, momento en el cual fungía como representante de una población llamada Atiarumuque. Este caso es considerado por las autoridades como la traición a su propio pueblo, un hecho desleal, reprochable y ajusticiable. La captura de las personas en mención se dio en ejercicio pleno de la autoridad reconocida por dicha comunidad por pretender dividir a Nausímaque en medio de la crisis del pueblo aruaco.